Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Juan Sánchez Niño. Se trata de un jugador polivalente que puede ocupar varias demarcaciones dentro del campo y dispuesto a aprovechar la oportunidad de jugar en un equipo en Europa y ayudarnos a conseguir el objetivo. Bienvenido y mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Vale? Empezamos con Paco Gómez. Paco, adelante. Hola, Juan. Bienvenido. Preguntarte por qué el Elche, por qué esta oportunidad, desde la experiencia que tú ya tienes en tu currículum con equipos importantes ahí en Argentina. ¿Por qué el Elche? ¿Por qué ahora? Creo que me agarra en un momento de mi vida con mucha madurez, con responsable y con mucho entusiasmo, como si tuviese 20 años también, creo. Para mí, venir a Europa a una liga como la española representa un gran desafío y a la vez creo que, por lo que me han hablado de Elche como club y como institución, es un desafío y que Jorge esté al mando del primer equipo también fue algo que me sedujo para venir porque la realidad es que es un técnico que se habla muy bien de él, que lo ha enfrentado y ha armado grandes equipos. Entonces, nada, para mí es una motivación. Sí, por mi parte, preguntarle a Nico, bueno, a pocos días ya de cerrarse el mercado, ¿cómo van las operaciones? Y si, bueno, se tiene claro que se va a poder cerrar cuatro o cinco, no lo sé, ¿cuántos fichajes se van a poder cerrar de aquí al lunes? Sí, bueno, todo el tema de negociaciones que se están llevando a cabo llevan su curso. Evidentemente, la premisa de los tiempos es lo que a día de hoy, en lo que más estamos incidiendo, pero sobre todo con la seguridad de todo lo que se está trayendo, todo lo que está viniendo, y eso cumple, bueno, pues como en el caso de Juan, bueno, pues con todas las voluntades de los integrantes, tanto de propiedad, cuerpo técnico, dirección deportiva y, bueno, pues unidad al respecto. ¿No hay, Juanís? ¿No hay? Perdón, que no me había antenado que me tocaba a mí. Buenas tardes a los dos. A Juan, preguntarle si ya estaría disponible para entrar en la convocatoria de este próximo fin de semana, por aquello del protocolo sanitario, y a Nico Rodríguez, ¿qué podría avanzar sobre las negociaciones con el Nápoles sobre Fernando Llorente? Gracias. Bueno, eso no lo sé, acabamos de hacer el PCR para ver si puedo estar el fin de semana en la lista de convocados, pero bueno, eso habrá que esperar para el resultado, así que nada, ya no depende de mí. Hola, Noé, buenas. Nada, en la línea de lo que venimos siempre diciendo, hoy es el día de Juan, y cuando hablamos de otros futbolistas que no están en nuestro club, pues con todo el respeto, y si hablamos del caso de Fernando, con todo el historial que tiene a sus espaldas, pues por supuesto respeto, admiración, y que siempre estamos abiertos a la incorporación de grandes jugadores, como es el caso. Nada más que aportar. Gracias. Hola Juan, buenas tardes y bienvenido. Sí, quería preguntarte por los problemas que has tenido, bueno, los trámites que has tenido que superar para poder conseguir esa nueva nacionalidad italiana. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Es cuestión todo de papeleo? ¿Cómo han sido estos días? Bien, creo que fue un poco un lío que se pudo solucionar, pero la realidad es que eran unos papeles que hay que esperar sí o sí para que esté el pasaporte y poder estar anotado en la liga, pero bueno, creo que es algo que ya está, que ya se solucionó. Por ahí sí me hubiese agarrado con otra edad, me hubiese jugado un poco en contra de mi ansiedad, pero creo que hoy ya lo tomo con otra responsabilidad, con otra calma, entonces lo pude llevar bien, manteniendo entrenamientos por ahí solo. Igual mucho no me cambió porque venía con ese tipo de entrenamientos con esto del virus, así que nada, la realidad es que estoy muy contento, muy entusiasmado, es una gran motivación para mí estar aquí, así que nada, esperemos que a partir de ahora en adelante sea de la mejor manera. Aniko, también quería preguntarle, aunque sea el día de Juan Sánchez Miño, sobre el nombre de Fernando Llorente, ¿el Elche está realmente interesado en Fernando Llorente? ¿Es una opción factible para el Elche Club de Fútbol el poder incorporar a Fernando Llorente? Bueno, el Elche está interesado en todo tipo de, bueno, todo perfil de jugador, bueno, pues como por ejemplo Fernando, pero más allá de esto, prudencia, es lo único que puedo aportar. Interesado en grandes jugadores tenemos que estarlo con las puertas abiertas y encantadísimos de poder, bueno, pues, poder llamar la atención de jugadores de este nivel. Algo estar haciendo bien el Elche cuando suenan este tipo de jugadores, pero por supuesto, máxima cautela al respecto. Sí, hola Juan, bienvenido al Elche Club de Fútbol. Quería preguntarte cómo te defines, porque se habla mucho de tu polivalencia, de jugar de lateral, también de extremo, también de interior. Y os has hablado con Almirón de qué posición te va a colocar y también en qué has mejorado tanto el aspecto deportivo y también fuera del campo respecto a tu anterior etapa en el fútbol europeo, en el Torino. ¿Qué aspectos crees que has mejorado para que esta etapa salga mejor? Sí, la verdad que yo trato de no definirme como jugador. Creo que tratamos de incorporar nosotros los jugadores todos los días conceptos nuevos y mejorar, que creo que eso es lo más importante. Yo trato de siempre brindarme a lo que el técnico necesite y pida. Soy un jugador que trata de adaptarme rápidamente a los sistemas. Quizás eso fue lo que me permitió a lo largo de mi carrera ir adaptándome a varios puestos. Desde ese lugar no he hablado nada con Almirón aún, así que será algo para más adelante, pero yo voy a brindarme desde mi lugar, como lo hice siempre en todos los equipos que he jugado. No me encasillo en ningún tipo de posición, siempre trato de brindarme y lo que el técnico elija después será lo mejor. ¿Y sobre la segunda pregunta, sobre la segunda experiencia europea? No, creo que sin dudas, como lo dije antes, me agarra con otro tipo de madurez, otra experiencia, otra tranquilidad. Quizás por ahí en ese momento me jugó mucho cosas personales de ese momento que estaba pasando y hoy estoy muy tranquilo y muy entusiasmado, sobre todo con este proyecto, con Elche, con todo lo que representa. Así que nada, esperemos que sea de la mejor manera esta temporada. Un par de preguntas para Nico. Si la dirección deportiva del club tiene claro que va a ser capaz de firmar esos mínimo cinco jugadores que quedan para completar la plantilla y si a lo poco que queda en este mercado, si para la portería es una opción real ahora mismo Miguel San Román, que a pocos desde el cierre del mercado todavía sigue entrenando con Atlético Madrid, no le ha surgido ningún segunda y ahora mismo esta es una situación que debería salir para tener minutos. Bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer incorporaciones, no nos hemos puesto, bueno, no queremos hablar de números, simplemente trabajar y en base a eso quedar todos satisfechos cuando llegue el día cinco y se cierre el plazo. Y en cuanto a Miguel, para nosotros la sensación que hemos tenido con él es la mejor. Le tenemos, por supuesto, que dar las gracias por todo lo que nos ha aportado dentro y fuera del terreno de juego. Entonces, simplemente, bueno, pues por supuesto que nosotros cada vez que hablamos de Miguel con letras mayúsculas y admiración absoluta. Hola, buenas tardes. Bueno, ha dicho que Almirón ha sido uno de los motivos para venir al Elche. ¿Qué destacarías del nuevo míster del Elche? Y si te gusta el sistema que está utilizando o se adapta bien a tus características con cinco defensas. Muchas gracias. Sí, creo que en su momento me ha tocado hablar cuando Jorge estaba en otro club y él ha sido muy sincero conmigo y creo que eso es una virtud muy importante en cualquier persona, eso demuestra lo que es él. Y después, bueno, a los equipos que ha enfrentado siempre han sido muy dinámicos con posesión de pelota, tratando de hacer buen fútbol. Creo que él va a poder lograr eso. Y nada, la realidad es que estoy muy contento con esto, muy motivado. Ojalá pueda entrenarme con mis compañeros lo antes posible porque la realidad de estos 15 días fueron difíciles estando cerca, pero sin poder entrenar con ellos y nada, mi motivación es grande para ya estar con el equipo.